buenas o hola hoy les voy a enseñar a cómo borrar la caché del celular la caché debemos entender que son estos archivos que el teléfono va almacenando para utilizarlos después y acceder a aplicaciones y demás sea más rápido pero la tecnología es como esa persona compulsiva que siempre está guardando porque hay lo voy a ocupar después lo voy a ocupar después pero nunca lo llega a ocupar y se hace un montonero llegando a abarcar incluso gigas y en muchos dispositivos de menor almacenamiento como ven el mío de 128 suele afectarles a mí no mucho pero les voy a mostrar cómo hacerlo en mi UI 12.5 aquí no vamos a poder no nos va a dejar el propio celular y el asistente limpieza la verdad lo he probado y para mí es inútil así que nos vamos a ir a la play store banda y vamos a instalar la siguiente aplicación aquí está Chocut Maker disculpen mi inglés es malo vamos a instalar la vamos a abrir una vez abierta en la parte de arriba aquí se introduzca las palabras clave para filtrar vamos a poner almacenamiento en almacenamiento en almacenamiento nos vamos a la parte de abajo que dice configuración esta mera desplegado configuración donde está la flechita arriba vamos a contar tres abajo que sería esta pulsamos y le vamos a dar en pruebe esperamos a que lea todos los datos si se fijan aquí me sale que yo tengo cuatro gigas de caché le voy a dar aceptar tenemos que esperar un poco a que se limpie eso si el puede ser que aparezca que se están cargando nuevos datos de caché y es normal por las aplicaciones que tenemos abiertas las aplicaciones siempre van a estar cargando caché pero es bueno darle una limpiada de vez en cuando para que elimina sus datos viejos como dije al inicio es muy bueno en el momento en que los utiliza para acceder más rápido pero conforme va pasando el tiempo va generando nuevos datos los viejos los deja arregulados y esos viejos de hecho hacen que la aplicación sea muchísimo más lento incluido el celular espero que esto les haya servido de mi parte sería todo muchas gracias por ver cualquier duda o lo que sea en la caja de comentarios hasta luego